Bien, nos encontramos con la señora Patricia Fortier, embajadora de Canadá en el Perú. Bienvenida al programa, muchas gracias por venir. Muchas gracias realmente a ustedes, es realmente un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias embajadora Fortier. Bueno, ya a unos días de haber regresado de Perú Min, realmente creemos que ha sido un evento que ha ayudado mucho a esa comunicación entre gobiernos sobre todo y empresarios mineros. ¿Qué sensación le ha dejado el Perú Min a usted como embajadora? Eso me ha dejado con una sensación de éxito, éxito rotundo. De parte de Canadá tuvimos por ejemplo un pabellón con 30 compañías canadienses, pero en el resto de la convención durante los días hemos conseguido por lo menos 30 o 40 más. Entonces eso es increíble, es más que doble el número del Perú Min interior. Ah, anterior, 2008. Entonces eso realmente da el sentido de cómo ha crecido el interés y realmente las relaciones en generales entre Canadá y Perú durante los últimos años. Por eso una de las cosas que fue interesante fue el lanzamiento de nuestro kit informativo sobre minería. Tengo un ejemplar aquí, es interesante. Es realmente un kit que inició en Canadá para el uso de las comunidades aisladas, de pueblos indígenas al norte de Canadá. Es una contribución, digamos, al Perú para hablar un poco de cómo tener esa alianza con comunidades. Es realmente para las comunidades. Cada uno de esos folletos da información en una forma muy sencilla de cómo funcionan las etapas de una mina. Exploración, explotación, cierre de la mina. Cada mina tiene su ciclo de vida. Y lo que hemos hecho aquí es en 2009 adaptamos ese kit de origen canadiense para el contexto peruano. Y este año agregamos más información, obviamente en conjunto con las consultas con comunidades, el sector privado y el gobierno. Y es importante porque sirve de contrapeso a la desinformación que llega a las comunidades acerca de que la minería no tiene bondad, no genera progreso. Hay manuales, embajadoras, portier, antimineros. Y casualmente un kit informativo de esa naturaleza ayuda a aclarar de manera, como usted dice, lúdica, de manera figurativa a las comunidades que sí puede haber minería responsable, que sí pueden haber carreteras, que ellos podrán sacar sus cultivos, que puede haber educación. Es verdaderamente una experiencia que seguramente en Canadá ha sido muy positiva. ¿Cómo usted ha dicho? A veces realmente al fondo de muchos conflictos es la falta de información. La idea aquí de no dar información que las compañías canadienses son una... No, es realmente de fondo. ¿Cuál es la minería? ¿Cuáles son las cosas que pueden esperar? ¿Qué tipo de participación pueden tener las comunidades? Queríamos hablar también, embajadoras, sobre el tema de las inversiones en el Perú. ¿Cómo se encuentran hoy en día las inversiones canadienses en el Perú? Tenemos obviamente como bandera Hardware Minerals. Quería que nos cuente un poco qué es lo que se viene en inversiones. Ahora, con los datos que tenemos, tenemos como casi 8 mil millones de dólares. De cartera. De inversión, en total. La mayoría de eso obviamente es en minería. También tenemos un fuerte interés en el área financiera, con Scotiabank, por ejemplo. Scotiabank, claro. Pero de lo que he visto en esa Perú Min, hay interés y ese interés crece. También quisiera destacar los proveedores canadienses de servicios y equipamiento en esa área de minería. Realmente eso es tecnología de punto y para realmente tener la minería responsable, especialmente en un contexto de medio ambiente, se necesita esa nueva tecnología y estamos aquí realmente para intercambiar ideas sobre cómo podemos usar esa tecnología y obviamente hay excelentes compañías canadienses que pueden ofrecer ese tipo de ayuda. Y tenemos más o menos 90 compañías mineras aquí en... Ah, en juniors y... La mayoría juniors. Tenemos, si usted ha hablado de Hutt Bay, acaba de visitar su sitio de construcción, es muy impresionante. En Busco, 1.800 millones de dólares. Sí, a 4.500 metros. Pero impresionante. Y allá lo que realmente me impresionó realmente fue ese compromiso. Compromiso con la comunidad, compromiso con el medio ambiente. Porque los grandes, grandes proyectos también tienen que hacer sus cosas, sus proyectos en una manera que realmente... Responsable. Responsable para el medio ambiente. También quisiera hablar un poquito de lo que he visto en un periódico hace unos días sobre esa terrible ola de frío. En Puno. En Puno. En Puno. El friaje. Ese friaje que realmente dio un golpe a la gente y su modo de vida allá. Lo que fue muy interesante para mí es ver que en Corrani, donde está Bear Creek, una compañía canadiense junior, conjunto con el gobierno, realmente los efectos de ese evento climático, realmente fue... Mucho menos, mucho menos, mucho menos, por esa colaboración entre el alcalde de Corrani, el gobierno peruano y la empresa minera. Y eso es realmente la oportunidad, porque abre la puerta a muchas cosas, incluyendo, para nosotros tenemos un gran programa de desarrollo, de ayuda, aporte. Por ejemplo, cuando el primer ministro estuvo aquí en mayo de este año, él anunció 53 millones de dólares de proyectos para ayudar exactamente en esa área. No para dar dinero a las compañías, pero ellos tienen su propio dinero. Es para ayudar a las comunidades, por ejemplo, en diversificación económica. Estamos trabajando con cooperativas, con cooperativas forestales, estamos, obviamente, otro eje de nuestro programa de ayuda es educación. Educación. Educación es clave. En cuanto a la educación, vamos a llevar a cabo una feria de educación para estudiar en Canadá el 3 de octubre en el Hotel Hilton en Miraflores. Y cuente con nuestro apoyo para difundirlo. Y 20 instituciones van a estar allá. Entonces, en nuestro sitio de web, usted podría considerar toda la información. Cuente con nuestro apoyo para difundirlo. Muchas gracias, embajada. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bien, ahora pasamos a los resultados de la pregunta de la semana pasada. El Instituto Peruano de Economía cree que en los próximos años la minería podría generar 30 mil millones de dólares en exportaciones y crear 2 millones de puestos de trabajo estables. ¿Está usted de acuerdo? Sí, 79%. No, 21%. Bien, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias. Creo que ha sido un programa muy entretenido. Importantes anuncios de la embajadora. Además que nos haya visitado la embajadora, que es muy bueno. Así es. Y queríamos presentar, por supuesto, la revista Rumbo Minero. Una revista que salió para Perumín y realmente ha sido todo un récord. Más de 500 empresas auspiciadoras a las cuales les agradecemos por la confianza. Y también hablarles sobre Minpro, el encuentro de mineros y proveedores que se va a realizar ya en breve, organizado por nuestro grupo, el grupo Digama. 29 y 30 de octubre en el Hotel Los Delfines. Presidido por don Augusto Bertel, con una rueda de negocios que si usted quiere ampliar su cartera de clientes, pues, entre a la web de Minpro y va a ver las oportunidades que tiene para este evento. Así es. Y no dejar de referirnos a la revista Perú Construye, con muy interesantes secciones, una de arquitectura, un suplemento técnico, un informe de Exparcón. Importante herramienta de trabajo para el sector de la construcción. Bien, les agradecemos por estar con nosotros en el programa y los invitamos en minutos a nuestro siguiente programa, que es Perú Construye, para hablar de construcción. Y en lo que es minería, les agradecemos por acompañarnos todos los fines de semana aquí por Canal N a las 10 de la mañana. Muchas gracias. ¡Gracias!